Hola a todos. Bienvenidos a un nuevo video. Hoy exploraremos opciones de medicina tradicional para combatir la ansiedad. La ansiedad es un desafío común que muchos de nosotros enfrentamos en la vida, y en este video, vamos a sumergirnos en el mundo de las terapias tradicionales que pueden ayudarnos a encontrar la calma y la serenidad. Si están viendo esto, es porque ya han explorado la parte 1 de nuestro viaje a través de las terapias tradicionales para combatir la ansiedad. Hoy, en la parte 2, continuaremos explorando estas terapias esenciales. Como mencionamos anteriormente, la información es tan importante y extensa que hemos decidido dividir este tema en dos partes para asegurarnos de que no nos perdamos ningún detalle. Empecemos. Medicina tradicional ayurvédica como una opción para combatir la ansiedad. Medicina tradicional ayurvédica para combatir la ansiedad. La medicina tradicional ayurvédica es un antiguo sistema de salud originado en la India que se basa en la búsqueda del equilibrio y la armonía en la mente, el cuerpo y el espíritu. En la perspectiva ayurvédica, la ansiedad se considera una manifestación de un desequilibrio en el cuerpo y la mente, y se aborda a través de un enfoque holístico que incluye cambios en la dieta, hierbas medicinales, terapias corporales y técnicas de meditación. Aquí se detallan algunos aspectos clave de la medicina ayurvédica para combatir la ansiedad. Constitución ayurvédica. La medicina ayurvédica clasifica a las personas en tres constituciones básicas o, dosas, conocidas como bata, pita y cafa. La ansiedad se aborda de manera diferente según la constitución de cada individuo, y se busca restablecer el equilibrio de los dosas a través de cambios en la dieta y el estilo de vida. Dieta y nutrición. La dieta desempeña un papel fundamental en la medicina ayurvédica. Los alimentos se clasifican según sus cualidades y efectos en los dosas. Para tratar la ansiedad, se pueden recomendar alimentos y especias específicas que tengan propiedades calmantes y equilibrantes. Por ejemplo, alimentos ricos en ácidos grasos omega-3, hierbas como la ashwagandha y la cúrcuma, y tés de hierbas como el tulsi, albahaca santa, son comunes en la dieta para la ansiedad. Hierbas medicinales. La medicina ayurvédica utiliza una amplia gama de hierbas medicinales para tratar la ansiedad. Además de la ashwagandha y la cúrcuma, otras hierbas populares incluyen la brami, bacopa monieri, el jengibre, el cardamomo y el sándalo. Estas hierbas se pueden tomar en forma de cápsulas, tinturas o infusiones, y a menudo se personalizan según la constitución del individuo. Terapias corporales. La medicina ayurvédica ofrece varias terapias corporales que pueden ayudar a aliviar la ansiedad. El masaje ayurvédico, conocido como, abhyanga, utiliza aceites espellales y movimientos terapéuticos para calmar el cuerpo y la mente. También se pueden recomendar tratamientos como, sirodara, flujo continuo de aceite sobre la frente, para inducir una profunda relajación. Meditación y yoga. La meditación y el yoga son componentes esenciales de la medicina ayurvédica. Estas prácticas ayudan a calmar la mente, reducir el estrés y equilibrar el sistema nervioso, lo que es fundamental en el tratamiento de la ansiedad. Pranayama. Las técnicas de respiración, conocidas como pranayama, se utilizan para regular la energía vital, prana, en el cuerpo y la mente. Estas técnicas pueden incluir la respiración profunda, la respiración alternada de nariz y técnicas de respiración consciente para reducir la ansiedad y promover la calma. Es importante destacar que la medicina ayurvédica es un sistema holístico y personalizado, y el tratamiento para la ansiedad varía según la constitución de la persona, sus desequilibrios específicos y sus necesidades individuales. Por lo tanto, es fundamental consultar a un practicante de la medicina ayurvédica con experiencia para recibir un tratamiento personalizado. Además, si estás considerando la medicina ayurvédica como una opción para combatir la ansiedad, es aconsejable que lo hables con tu médico o profesional de la salud para asegurarte de que sea seguro y apropiado en tu situación particular. La medicina ayurvédica puede ser complementaria a la atención médica convencional, pero no debe reemplazarla si es necesaria. Remedios homeopáticos para combatir la ansiedad. La homeopatía es un sistema de medicina alternativa que se basa en el principio de, similia similibus curentur, que significa, que lo similar cure lo similar. Según la homeopatía, una sustancia que causa síntomas en una persona sana puede utilizarse en una forma altamente diluida para tratar esos mismos síntomas en una persona enferma. Los remedios homeopáticos son altamente diluidos y se seleccionan de acuerdo con los síntomas y la historia personal del paciente. En el tratamiento de la ansiedad, se pueden considerar varios remedios homeopáticos comunes. Ignatia Amara. Este remedio se usa para tratar la ansiedad y la aflicción causadas por eventos emocionales o traumáticos. Puede ser útil para personas que están emocionalmente volátiles, cambian de humor fácilmente y tienen una profunda tristeza. Aconitum naples. Se utiliza para tratar la ansiedad repentina y extrema, especialmente cuando es causada por un shock o un miedo repentino. Las personas que necesitan este remedio pueden sentir un miedo irracional a la muerte o la enfermedad. Arsenicum album. Este remedio es adecuado para personas que experimentan ansiedad debido a la preocupación excesiva por la salud, la seguridad o el orden. Pueden ser perfeccionistas y tener miedo a la enfermedad o la contaminación. Gelsemium. Se usa para la ansiedad que se manifiesta con temblores, debilidad y miedo a situaciones sociales o al escenario público. Las personas que necesitan gelsemium pueden sentir una parálisis temporal antes de un evento estresante. Licopodium. Este remedio es adecuado para personas que experimentan ansiedad debido a la falta de confianza en sí mismas y el miedo al fracaso. Pueden ser perfeccionistas y temer enfrentar nuevas situaciones. Pulsatilla. Se utiliza para la ansiedad que está acompañada de inestabilidad emocional y dependencia emocional de los demás. Las personas que necesitan pulsatilla pueden ser llorosas y buscar consuelo y apoyo constantemente. La hechesis. Este remedio se prescribe para personas que tienen una mente hiperactiva y ansiedad que empeoren la oscuridad o en situaciones claustrofóbicas. Pueden ser propensas a la suspicacia y la desconfianza. Natrum muriaticum. Se utiliza para la ansiedad relacionada con la supresión de emociones, especialmente después de una pérdida o decepción. Las personas que necesitan este remedio pueden ser reservadas y retener sus sentimientos. Es importante destacar que la homeopatía se basa en una filosofía y enfoque de tratamiento diferentes a la medicina convencional, y no ha sido ampliamente respaldada por evidencia científica sólida en el contexto de ensayos clínicos controlados. Los remedios homeopáticos son altamente diluidos y, desde la perspectiva de la medicina convencional, su potencia es muy baja. Al considerar la homeopatía para la ansiedad, es importante consultar a un homeópata con experiencia y que esté debidamente capacitado para evaluar tu situación individual y recomendar el remedio adecuado. Además, es esencial que cualquier tratamiento homeopático se realice en consulta con un profesional de la salud, y no se debe utilizar como un reemplazo de la atención médica convencional, especialmente en casos de ansiedad severa o trastornos de ansiedad. La homeopatía puede ser considerada como una terapia complementaria en consulta con un profesional de la salud. Terapia herbal tradicional para combatir la ansiedad. La terapia herbal tradicional es un enfoque de tratamiento que utiliza plantas medicinales, hierbas y preparaciones a base de plantas para abordar una variedad de problemas de salud, incluida la ansiedad. A lo largo de la historia, muchas culturas han desarrollado sus propias tradiciones de terapia herbal, y cada una tiene sus propias hierbas y preparaciones que se utilizan para aliviar la ansiedad. A continuación, se describen algunas hierbas comunes que se han utilizado en la terapia herbal tradicional para combatir la ansiedad. Cava, Piper metisticum. La cava es una planta originaria de las Islas del Pacífico y se ha utilizado tradicionalmente para calmar la ansiedad y promover la relajación. El cava se toma generalmente en forma de infusión, extracto o cápsulas. Sin embargo, es importante mencionar que su seguridad ha sido cuestionada en algunos lugares debido a informes de daño hepático, por lo que es esencial utilizarlo con precaución y bajo la supervisión de un profesional de la salud. Valeriana, Valeriana officinalis. La valeriana es una hierba que se ha utilizado durante mucho tiempo como un sedante natural. Ayuda a reducir la ansiedad y promover el sueño. Se toma comúnmente en forma de cápsulas o infusiones. Hierba de San Juan, Hypericum perforatum. La hierba de San Juan es conocida por sus propiedades antidepresivas y ansiolíticas. Se ha utilizado en la medicina tradicional europea para aliviar la ansiedad y la depresión. Sin embargo, puede interactuar con otros medicamentos, por lo que se debe usar con precaución y bajo la supervisión de un profesional de la salud. Pasiflora, Pasiflora incarnata. La pasiflora es una hierba que se utiliza para aliviar la ansiedad, el insomnio y el nerviosismo. Se consume comúnmente en forma de tintura o cápsulas. Lúpulo, Humulus lúpulus. El lúpulo es una planta que se utiliza tradicionalmente para promover el sueño y aliviar la ansiedad. A menudo se combina con otras hierbas relajantes. Té de manzanilla, Matricaria camomila. La manzanilla es una hierba con propiedades relajantes que se usa comúnmente para reducir la ansiedad y promover el sueño. Se toma en forma de infusión. Rodiola, Rodiola rocea. La Rodiola es una planta adaptógena que se utiliza en la medicina tradicional rusa y escandinava para reducir la fatiga y mejorar la resistencia al estrés. Puede ser útil para combatir la ansiedad relacionada con el estrés. Ginseng, Panax ginseng. El ginseng es una planta adaptógena que se utiliza en la medicina tradicional china y coreana. Ayuda a reducir el estrés y mejorar la resistencia al mismo, lo que puede ser beneficioso para la ansiedad. Es importante recordar que la efectividad de las hierbas puede variar de persona a persona, y no todas las hierbas son adecuadas para todos. Al considerar la terapia herbal tradicional para la ansiedad, es fundamental consultar a un profesional de la salud o un herbolario capacitado que pueda proporcionar orientación sobre las hierbas adecuadas, las dosis apropiadas y posibles interacciones con otros medicamentos. Acupresión y reflexología para combatir la ansiedad. La acupresión y la reflexología son dos técnicas de terapia alternativa que se basan en la estimulación de puntos específicos en el cuerpo para promover la relajación, el alivio del estrés y el equilibrio energético. Ambas prácticas se han utilizado durante siglos en la medicina tradicional de varias culturas y son consideradas efectivas para aliviar la ansiedad de diversas maneras. Acupresión. La acupresión se basa en la medicina tradicional china y se enfoca en la estimulación de puntos específicos de presión en el cuerpo a través de la aplicación de presión con los dedos, las manos o dispositivos espellales. Estos puntos de presión se encuentran a lo largo de los meridianos de energía del cuerpo y se cree que están relacionados con la regulación del flujo de energía vital. Algunos de los beneficios de la acupresión para combatir la ansiedad incluyen. Reducción de la tensión muscular. La acupresión puede ayudar a relajar los músculos y aliviar la tensión acumulada, lo que es común en la ansiedad. Mejora de la circulación de energía. La estimulación de los puntos de acupresión puede ayudar a desbloquear el flujo de energía a lo largo de los meridianos, lo que promueve un mayor equilibrio energético en el cuerpo. Estímulo de puntos ansiolíticos. Existen puntos específicos en el cuerpo que se consideran efectivos para aliviar la ansiedad. Estos puntos pueden ser estimulados mediante la acupresión para obtener alivio. Relajación y calma. La acupresión puede inducir una sensación de relajación y calma, lo que puede ser beneficioso para las personas que experimentan ansiedad. Reflexología. La reflexología se basa en la creencia de que ciertas áreas en los pies, manos y oídos están relacionadas con órganos y sistemas específicos en el cuerpo. Al aplicar presión en estas áreas, se busca estimular una respuesta de relajación y bienestar en el cuerpo. Algunos de los beneficios de la reflexología para combatir la ansiedad incluyen. Reducción de la tensión y el estrés. La reflexología puede ayudar a reducir la tensión en el cuerpo, promoviendo una sensación de bienestar y relajación. Estimulación de puntos de ansiedad. Al enfocarse en áreas específicas de los pies y las manos, la reflexología puede aliviar síntomas de ansiedad y estrés. Mejora del equilibrio energético. Al trabajar en áreas reflejas del cuerpo, la reflexología busca equilibrar la energía y promover una mayor armonía. Promoción de la relajación profunda. La reflexología puede inducir un estado de relajación profunda, lo que puede ser beneficioso para reducir la ansiedad. Tanto la acupresión como la reflexología son consideradas terapias seguras y no invasivas, y muchas personas encuentran que estas prácticas les proporcionan alivio de la ansiedad. Sin embargo, es importante destacar que los resultados pueden variar de persona a persona, y no todas las personas responderán de la misma manera a estas terapias. Si estás interesado en probar la acupresión o la reflexología para combatir la ansiedad, puedes buscar un terapeuta con experiencia en estas técnicas. Asegúrate de que estén debidamente capacitados y certificados en la práctica que elijas. Además, como con cualquier terapia complementaria, es fundamental hablar con un profesional de la salud antes de utilizarla, especialmente si tienes condiciones médicas subyacentes. La acupresión y la reflexología pueden ser una adición beneficiosa a un enfoque holístico para la gestión de la ansiedad. Y hasta aquí la parte 2 de nuestro viaje. Espero que hayan disfrutado explorando estas terapias tradicionales para combatir la ansiedad tanto como yo he disfrutado compartirlas con ustedes. El tema es vasto y enriquecedor, y espero que sea de gran utilidad. Si les gustó este video y aún no lo han hecho, no olviden darle like y suscribirse al canal para mantenerse actualizados con contenido relacionado con la salud y el bienestar. La comunidad está creciendo, y me encantaría que formaras parte de ella. Gracias por acompañarnos en esta travesía. Hasta la próxima y que la calma y el equilibrio siempre los acompañen. ¡Gracias!